En los comentarios me habéis sugerido que podríamos hablar de U.G. Krishnamurti, que podría encajar en este canal. Así que, ¡vamos para allá! Upaluri Gopala Krishnamurti es el nombre de este filósofo. Y en los escritos donde se le menciona se le conoce como U.G., pero yo prefiero llamarle Upaluri. ¿Y qué hay de destacable en las ideas de este filósofo? De él brotó la pregunta, ¿realmente existe la iluminación? Tanta gente buscando la iluminación y éste dice que no existe. Eso, sin duda, creó mucha controversia. Él rechazó todas las formas tradicionales de espiritualidad. Rechazó las ideas sobre la iluminación y el crecimiento personal. Todas esas búsquedas son engañosas e inútiles. Decía que la idea de un alma es algo creado por la mente humana. Es algo que hemos construido nosotros. Porque nuestra conciencia está condicionada por la cultura, por nuestros genes y buscar un porqué de nuestra existencia es una pérdida de tiempo. Un día le ocurrió algo y se quedó desconcertado. Sintió como que se había transformado hacia su estado natural, pero que no tenía nada que ver con una experiencia mística, sino que fue como un cambio biológico. Es como si su cuerpo se hubiera liberado de todo eso que nos crean los pensamientos. Esta es una de sus ideas más destacables, la no-mente. Es un estado donde no hay pensamientos, razonamientos o reflexiones sobre nada. La mente y el cuerpo funcionan sin conflictos y sólo responden ante estímulos del entorno, pero sin reflexionarlos. Después de esto, Upaluri sintió una gran liberación porque se sintió en su estado natural, en su estado verdadero, en un estado de paz y liberado de la búsqueda espiritual. La vida, tal y como es, está genial. No hay que buscar significado a todo. Por eso, buscar continuamente la liberación o la iluminación te aleja de ella. En una ocasión asistió a una charla de Yidup Krishnamurti que hablaba sobre la iluminación y Upaluri pensó que él se encontraba en ese estado. Y se hizo la pregunta, ¿realmente estoy yo en un estado de iluminación? ¿Cómo sé si no lo estoy? Pero no consiguió respuestas. Upaluri decía que muchos gurús y maestros espirituales dicen que han alcanzado la iluminación y que conocen la verdad absoluta, pero dice que lo hacen para sentirse especiales. Proclaman algo que no pueden cumplir, ya que intentan llegar a la iluminación y dice que eso no es posible. Es por eso que muchas veces Upaluri es conocido como el antigurú. El cuerpo y sus acciones ya son perfectas y no hace falta buscar nada más. De nada sirve pensar mucho. De nada sirve tener mucho conocimiento. La verdad está en las experiencias. Incluso negó que sus propias afirmaciones tuvieran importancia. Él tan solo describe el estado natural del hombre después de despojarse de las maquinaciones del pensamiento. Eso sí, decía que existe una mente mundial, un espíritu del mundo. En esa mente se acumulan pensamientos y creencias de toda la humanidad. Nosotros tenemos un cerebro que sería como una antena que recoge esos pensamientos que necesitamos en cada momento. Y buscamos constantemente hacer uso de esos pensamientos. Pero si en un momento cortamos con esa necesidad, nuestro cuerpo estaría en su estado natural. Se activarían los chakras, aumentarían nuestros sentidos. La glándula pineal sería la encargada de dirigir nuestro cuerpo en vez de hacerlo el pensamiento. Y para liberarse de esa mente mundial hay que dejar de buscar la espiritualidad. Hay que estar en un estado de no mente, en un estado natural, libres de cualquier interferencia. En este canal donde hablamos de conceptos del hinduismo, del budismo y de otras creencias relacionadas con la India donde el alma, la iluminación son conceptos incuestionables, las ideas de Upaluri chocan un poco pero forman parte del todo y merece la pena conocerlas. ¡Gracias!